¡Suscríbete! 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 ¡Pero! 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 ¡Hey! ¡Manu! ¡Manu! ¿Cuándo usted, cuando usted? ¡Llegó! 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 ¡Dale! ¡Eh! 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 Para el tiempo que nos vayan ¡Ahí allocation por el camino! ¡Vamos dos paredes y pasamos! ¡Ataquemos la marca ahí! Témini ¡Atacá no! sueño fuego si hermano si hermano ¡Gracias! 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 ¡Vamá a hacerlo, eh! ¡Gracias! ¡Vamá a hacerlo! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue de acá! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 Vení, vení. ¡Vení! ¡Boo! ¿Qué me dices a mí ahí? Tranquilo, dale. ¿Qué es ustedes? ¿No ha salgado? Sí, sí, sí. Dale. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buenas, Pocci! ¡Eh, eh! ¿Dónde estás? ¡Bien, Pocci! ¡Vamos! ¡Mati, cambia! ¡Eh, eh! ¡Vamos, campeón! ¡Venga, siga, siga, siga! ¡Cero! ¡Cero, dos! ¡Eh! 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 ¡Está bien, está bien! ¡Sube la red, mano del medio! ¡Quién es malpichado, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ahí con este! ¡Vamos, vale, aquí! ¡Vamos, bien, dale! ¡Viér мои! ¡Vante! ¡Vale! ¡Sí,unch! ¡Vale! ¡Vale,el! ¡Vale,l! ¡Vale, 不要! ¡Vale! ¡Ey! ¡Vale, mano! ¿Cuánto es el primer tiempo? 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 ¡Cuánto es el primer tiempo! ¿Cuánto es el primer tiempo? ¡Cuánto es el primer tiempo! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Para Pedro! ¡Para Pedro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Terminá la! ¡Terminá la! ¡Terminá la jugada! Aguantala, aguantala Aguantala, aguantala ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vení! ¡Ven! ¡Dale, dale! ¡Dale la vuelta! Ahora que voy ¡Dale, dale, dale! ¡Bicho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apuremos! ¡Apuremos! ¡Vale! ¡Vale, boludo! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué tal? ¡Liña! ¡Vení, poco más! ¡Apure, bicho, bicho, bicho! ¡Vení, ápure, bicho! ¡Dale! ¡Dale, apure, apure! ¡Vale! ¡Vamos, pará! ¡Cipo! 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 ¡Medio, medio, medio! ¡Cipo! ¡Medio! ¡Eso! ¡Cipo! ¡Ana! ¡Está dando en el medio! ¡Queda 12 con 14! ¡Kipo! ¡4, Mati! ¡Qué bien! ¡Tenido, cuidado! ¡Mati! ¡Mati! ¡Dale, Mati! ¡No se va! ¡Apárete por derecha! ¡Dale! ¡No se va a romper la pelota! ¡Dale! 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 ¡No, es la misma! ¡Qué! ¡No, es la misma! ¡No, es la misma! ¡No, es la misma! ¡No, es la misma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vuelta! 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 Ahora si arquero! Dale, la vuelta! Dale la vuelta! ¡Para el posi! ¡Apúralo, posi! ¡Vamos ya! ¡Vamos, Pini! ¡Mucha madre! ¡Vale, morudo! ¡Vale, vale, amigo! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Ahí es con la que... ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidate vos, Feles! ¡No tienes que cerrar! ¡No nadie me anda! ¡No nadie me anda! ¡No me hacemos tres! ¡No me va! ¡No hay Maravilloso! ¡Vale! ¡ thinking hazaלי! ¡Oh que te hace calor! ¡No hace el calor! ¿Dónde está aquí, Kamlo ahí? ¡No, no hace calor! ¡No, no hace calor, interestingly! ¡Vale! ¡No hay respiridad! ¡No, no hace calor, amigos! ¡Segundo! ¡Segundo, segundo! ¡Bien! ¡BOOOOLLLL! ¡Bien! ¡Buenísimo! Ok, ok, buenísimo. Tranquilo por favor. Dame el cuadra. Dame el cuadra. Un saquito, un saquito. Hasta atrás. ¡Vamos, venga! ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Avanza! ¡Venga, utiliza! ¡A todas lados! ¡Digo, tranquilo! ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, tranquilo! ¡Ey, ey, ey! ¡Un lado! ¡Un lado! ¡Un lado! Un desierto le faltan cinco. Un desierto. Viva ese. ¡Linda! ¡Voy, Mati! ¡Voy, Mati! ¡Voy, Mati! ¡No, no! ¡Vos son cinco, Wainer! Mati lo hace. ¡Cata ahí, caata ahí! Tranquilo. ¡Voy, Wainer! Tranquilo, vos Javier. Termina en la jugada. Termina en la jugada. Terminala, terminala. Solo, solo. Uti, solo, Uti, solo. ¡Eh, che! Llegamos, llegamos, parado, parado. Llegamos, parado. Bueno, un campo abierto. Pasó, pasó, pasó. Bien. ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Eh! ¡Van también un grupo que nos Erfolgó! Parado, parado. ¡Cono! Vaya todo él, creo yo, dale. ¡Vamos! ¡Tatán, tatán! No lo canto. ¡Bravo! ¡Marcas! ¡Vale, vos, gente! ¡Por el culo! ¡Vamos! ¡Atrás, a los brazos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Rama, venía el 4 de 4! ¡Vamos, venía el 4 de 4! ¡Vamos! ¡No lo dejen pasar! Toma la ropa, ¿no? No, un peso. Todo sorrido. Hoy es mi vida de suerte, caía.